hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo me acabo de levantar con la noticia de que ya tenemos todo el royal pass confirmado faltarían tal vez hay algunas cositas por aclarar pero eso lo vamos a ir viendo a la marcha así que vamos a ir bastante rápido si ustedes están como yo que recién se levantan vayan prepárense un café y vean este vídeo pero antes de comenzar vamos con una pequeña recomendación y quiero recomendar esta página llamada jury games en la cual van a poder encontrar muchos trucos y consejos sobre cómo conseguir use entre otras cosas en pug mobile y también si quieren ayudarme a mí como creador de contenido piquenle a los botoncitos azules y me estarán ayudando muchísimo para poder hacer los sorteos próximamente dentro del canal así que ya saben tienen todos los links en la descripción también hay trucos y consejos de free fire con móvil y otros juegos más ahora siguiente vamos a comenzar primero que nada viendo el trailer de lo que es la temporada 19 vamos a ver luego todo el rp luego las recompensas de rangos así como se ven dentro del juego y por último la recompensa al recargar use dentro del juego así que sin más vueltas comenzamos y bueno visto el trailer que me pareció increíble les voy diciendo que vi un poquito del rp y me parece una chulada acá y en lo primero que quiero saber como vemos dice rank 1 la skin rosa y rank 2 eran uno también perdón la otra skin gris y la del medio decía nivel 50 yo creo que esto es un poco un bug así más o menos de lo que sería la interfaz mezclada con la del paseo batalla anterior o tal vez no pero ya de primeras puede que tengamos un versus aunque una skin la rosa es mítica y la otra skin es en una esquina así básica legendaria hay de primera vimos la mini 14 que bueno si no la pudieron apreciar bien más adelante la vamos a ver que ahí está la mini 14 luego tenemos en el nivel 5 ese ese gorrito esa máscara es el casco no sé cómo llamarlo que es del traje que les digo que puede estar en el nivel número 1 como vemos en un traje bastante lindo luego tenemos un emote en el nivel 10 una moto está muy bueno ya les digo que la gente nivel 100 es un estilo algo así como es como el escarabajo como ya habíamos visto pero voy a que es como estilo samurai o algo así tiene como una mezcla entre ambas cosas aunque suene raro como vieron en el tráiler es así luego tenemos en el nivel 15 a ver no recuerdo tenemos el emotivo no este no es el emotivo que tenemos que ya lo tenemos de pases anteriores está bugeado que claramente no está cargado aún en el juego el emotivo está dentro del rp gratuito nivel 20 tenemos un colgante de mierda que este sí literalmente es de mierda es una cagada que es como un huevito de escarabajo no sé una piedra feísimo realmente luego tenemos un marco que bueno es un marco en sí no es la gran cosa tenemos acá en la mochila pero vamos a ver un poquito más adelante el paracaídas un poco x realmente no está mal tampoco es la gran cosa pero no hay safari ni muy bueno ni muy feo mochila la mochila me pareció muy buena después vemos todos los niveles más adelante pero ya les digo que la mochila está realmente muy bonita es un escarabajo como estamos viendo y el avión ojo el avión que me gustó bastante es muy básica o sea es muy simple digamos no no tienes como detalles súper destacables pero me gusta la textura así como madera con verde realmente está muy muy bonita creo que es como la primera bien no así con este estilo así de madera o algo así no se me gusta realmente me llama la atención por eso creo que me gusta bastante lo ump en el nivel 45 una ump gratuita que se llama alguien como vemos ahí no está nada mal más adelante la vamos a ver un poquito más a detalle ya que acá mucho no se llega a apreciar pero ya les digo que está bastante bien y además es gratuita así que no se me pueden quejar en ese sentido luego tenemos en el nivel 50 a ver qué tenemos que no recuerdo acá tenemos nos bueno no figura nada pero seguramente y tengamos un versus luego tenemos acá un pelito que ya les digo que hay otro traje dentro del pase batalla que lo que son 3 o 4 en total dentro del rp el traje este más es más o menos o sea nos gusta mucho tenemos acá esta granada que está bastante bien dice book exterminator y tiene ahí el dibujo una cucaracha así como que como un exterminador de cucarachas y es literalmente lo que para lo que usamos la granada no para sacar las cucarachas del nido bueno luego avanzamos en el nivel 70 que tenemos en el nivel 70 el casco salió que el casco también está muy pero muy bueno gente realmente se lucieron un poco con las skins acá el casco está realmente muy bonitos hay un escarabajo y va a ser un cangrejo ya la tarde me dijeron que no es un cangrejo gente no me corrijan luego tenemos acá este modo que este modo me pareció muy bonito observen lo ya les dije que todos los emotes ahora van a tener así como hologramas lo cual me parece una muy buena implementación para no agregar objetos a objetos que no están digamos al emote no ahí lo vemos de nuevo al emote ahí se come a mantis el de kung fu panda y a la mierda eso sería en el nivel 80 a nivel 90 ojo con la tremenda acá m que tenemos en nivel 90 vean esa bellísima acá m está muy pero muy buena y la vemos bien a detalle está tremenda está acá m gente y realmente me pareció muy pero muy bonita y luego en el nivel 100 tenemos bueno la skin que ya todos sabíamos que ahora la vamos a pasar a ver mientras vemos todavía la cadena que está muy bueno tiene buenos detalles de la cadena realmente está muy bonita y eso sería la skin de nivel 100 gente la vemos bueno se pone la presentación del rojo al paso actual seguro que no pasa nada pero bueno gente esta sería la skin de nivel 100 del pase de batalla un skin que no está nada mal realmente no es la gran cosa ya les digo pero no está nada mal me gusta mucho también el casco que tiene o sea ahora que se puede usar las skins ocultando el casco yo creo que este casco viene de 10 y imagino que por esa razón lo habrán hecho así un poco un poco exagerado no un poco así como notorio a la vista así que creo que está bastante bien el paso de batalla realmente me gustó no es el mejor pero está bastante cerca de los mejores ya les digo muy buenas skins skins de vehículo y no sabemos si van a estar aún o no dentro del pase de batalla ya les digo que hay partes como que hay gente faltan verse en esta interfaz del pase de batalla como son dos trajes que ahora más adelante vamos a ver pero ya les digo que la posibilidad aún está esperemos que realmente esté en el pase de batalla uno un vehículo que seas no importa si es feo o no que esté un vehículo estaría bastante bien bueno pasamos a ver las skins que no pudimos ver dentro del rp que ya les dije que ésta estaba en el nivel 1 supuestamente decía cuando empezamos a ver el pase de batalla pero ya les digo que no creo porque es una skin mítica así que puede que el nivel 100 tengamos un versus o en el nivel 50 pero como vemos esto sería el traje que está muy bonito y si realmente éste está en el nivel 1 el de abajo que vemos también decía que estamos en el nivel 1 así que está un poco confusa la cosa pero yo creo que esto va así en el nivel 1 tenemos el trajecito de no sé qué es realmente como una polilla o algo el que está abajo tenemos ese nivel 1 nivel 50 el que vimos que tenía el pelo gris y en el nivel 100 tenemos el versus creo yo que se va así el versus entre esta skin rosada y la skin del cangrejito del escarabajo este para el cangrejo bueno aquí tenemos el segundo traje que como vemos es de casco me parece muy bueno realmente se ve tremendos de casco tenemos el traje y el traje en sí no está mal está bastante bien creo yo pero no sé es como que mucho no me convence pero no sé usted igual me van a decir en los comentarios opinan el traje no no está nada mal realmente tiene movimiento como vemos tienes aquí lo que tiene atrás con unas antenitas no un poco raro no sé si representa que son como unas alas o algo no sé pero bueno el traje no está nada mal tiene su emote también que es éste queremos que está muy bueno está muy bonito realmente el emote como le dije por eso tiene casi como la temática samurai también el cangrejo este y esta es la skin de nivel 1 gente que diganme si no es una pasada taquín ahí vemos la máscara que súper tierna si tiene ahí todos sus ojitos los colmillitos y ahora vamos a ver el traje completo que está muy bonito gente me pareció muy buena idea meter una esquina así un poco un poco rara no también dentro del pase batalla me pareció muy buena idea tenemos la otra esquina y que es el traje ese que vemos que lo que se vio sólo la el pelo dentro del rp por eso les dije que tal vez en el nivel 50 esté este traje y en el nivel 100 tengamos el versus pero bueno este sería la parte de arriba del traje me parece bastante bien que agreguen un pelo así como como casco y luego tenemos el traje que bueno no está nada mal pero es un poco un poco básico diría yo un poco simple no es la gran cosa no sé qué opinan ustedes para mí es como que o sea no me disgusta pero tampoco es como que me gusta está bastante bien igual tenemos skin de thompson que está muy bonita creo igual que la de los pases anteriores que salieron de skin de thompson creo que están un poco mejor está no está nada mal igual me parece muy buena lo que me pareció también muy bonito es la skin de la mini 14 que esa está en el nivel 1 también que ahora vamos a pasar a ver mientras vemos acá la thompson esta sería la skin de nivel 1 de la mini 14 me parece muy bonita creo que va con la temática de la de la skin rosada y la la thompson de la skin de nivel 100 del cangrejo del escarabajo porque es confundo escarabajo con con cangrejo y bueno está bastante bien realmente me gusta mucho yo tengo un par de quinta de lo que sería mini 14 pero una vez hasta basta bastante bien el skin de moto está no sabemos si va a estar dentro de de cajas rp o bueno cajas de repito no hay más pero se me entienden del evento este de del canjear las moneditas que tal vez esté ahí pero igual mucho no me llama la atención realmente la skin de moto está más o menos bien pero el color rosado con el verde es como que no sé mucho no me gusta luego tenemos la skin del bote que para meter una esquina si no hubieran metido nada creo yo la veo muy básicas parece que simplemente tiene un dibujo aunque tiene ahí unos detallitos pero que no son nada notorios ya que el color es básicamente el mismo color que tiene el bote sin skin pero bueno que esté o no dentro del paso a batalla aún desconozco y aquí tenemos la mochila que la mochila versión muy bonita y ahí está el nivel 1 que no está nada mal ahora vamos a pasar a ver el nivel número 2 que está bastante bien realmente está muy bonita la mochila está y ahora tenemos el nivel 3 que está ahí el escarabajo bien grande útil y está bastante buena realmente la mochila hubiera preferido que las mangas de la mochila sean como las garras las patitas del escarabajo pero bueno no podemos pedir mucho casco nivel 1 ahí tenemos está bastante bien así como de madera el nivel 2 hay como amarillito como que va creciendo el escarabajo y el de nivel 3 no entiendo por qué razón también tanto de color pero bueno tenemos ahí el nivel 3 del casco que está muy pero muy bueno yo casco igualmente ya casi no uso pasamos ahora sí a las recompensas de cuando cargamos sucede un traje militar que me gusta y luego tenemos un sartén y unos vouchers de mierda ya les digo hasta aquí no la tenemos para ver así dentro de partida pero si tenemos esta imagen la cual nos muestra bastante bien cómo se ve luego skins de rangos está ya bueno la vimos muchísimas veces pero vamos a verla acá cómo se ven dentro del juego este sería el traje que bueno no está nada mal realmente es un traje gratis también tengan en cuenta eso que un móvil en este tipo de cosas tampoco se esmera demasiado pero lo mejor es la m 249 que ahora la vamos a ver mientras vemos acá el traje un poquito de cerca que no está normal igual está bastante bien pero yo llegamos al rango de oro cinco partiditas en top 10 en oro y ya tenemos este traje m 249 está muy buena gente lo vuelvo a decir está muy bonita esta skin tiene buenos detalles como estamos viendo no sé está tremenda ustedes no se pueden quejar de esta skin ni nada así que esperemos poder conseguirla rápido y por último tenemos lo que sería el paracaídas de as que como les dije ya está bastante bien un poco básico no es el mejor que lo que del pase anterior está un poco más un poco más lindo porque falta un poco de color pero bueno hasta nada más es un paracaídas de as que ya saben cinco partidas en ese rango y ya lo van a obtener así que la gente este es todo el pase de batalla de temporada 19 como les dije es faltaba que se actualice la beta y iba a salir todo el pase de batalla y así pasó se actualiza la beta y tenemos toda la información acá del royal pasas faltan poquitas cositas que en estos días se van a ir agregando a la beta como son la interfaz y demás del juego así que estén muy pero muy atentos que dentro de poco les traigo otro vídeo un poco más detallado sobre el pase de batalla así que nada gente usted me dejan en los comentarios qué opinan de todo esto yo al pase así como lo veo le doy un 8 falta skin de vehículos ya les dije pero después está muy pero muy bien así que nada gente si le gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye